Música Celebramos hoy Sábado Santo Hemos hecho un camino de fe en la cuareza Hemos celebrado Viernes Santo, ese silencio, esa tristeza Pero hoy los cristianos nos preparamos, todo en el mundo, en la iglesia Para celebrar la Pascua del Señor No todo queda en la muerte Ahora viene la vida, viene la plenitud Hermanos, te invito en este día a celebrar con alegría Porque Cristo va a resucitar Va a resucitar por ti y por mí Eso nos habla el Evangelio de Marco Que hoy, esas mujeres que van por el camino, triste Pero luego se llenan de alegría Porque se encuentra con el resucitado Te invito a encontrarte con el resucitado Hoy también como lo hizo aquellas mujeres Música 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 Música